El alcalde José Bernal ha respaldado al jefe de Policía Local de Marbella, Javier Martín, durante su intervención en el almuerzo de socio de la Asociación de Empresarios y Profesionales de Marbella, SIP, ofreciendo una ponencia bajo el título Aportación de la Policía Local a la Seguridad y el Turismo. Acompañado del Consejero de Seguridad Ciudadana, Javier Porcuna, y otros miembros del equipo de gobierno, el alcalde ha asegurado que la seguridad es un pilar muy importante que tiene que mantener una ciudad turística para ofrecer su calidad. En ese sentido, Bernal ha señalado que Marbella es una de las ciudades más seguras de Europa y también una de las que más sensación de seguridad da, por lo que ha considerado acertado que el CIE haya contado con el jefe de la Policía Local para que plante la línea estratégica en materia de seguridad en el municipio. Por su parte, el jefe de la Policía Local de Marbella ha destacado que la mejor aportación de la Policía Local a la seguridad y al turismo es su trabajo diario, como consecuencia de la prevención, del conocimiento y la planificación para que el turista que elija la ciudad como destino por su sol, sus playas, sus servicios y divierta de forma tranquila y segura. Bueno, es importante y acertado el que el Centro de Iniciativas Turísticas haya elegido como ponente en el día de hoy a Javier Martín, jefe de la Policía de Marbella, porque una ciudad turística, el principal pilar que siempre debe mantener para vender su calidad es la seguridad. Marbella es una de las ciudades más seguras de Europa y también una de las ciudades que más sensación de seguridad da. Para nosotros es un activo importantísimo para nuestra venta turística y eso lo coordina a la perfección el actual jefe de la Policía Local, Javier Martín. Él, junto con el resto de las fuerzas de seguridad que hay en el municipio, fuerzas de seguridad que mantiene a Marbella en unos niveles extraordinarios. Y por eso yo creo que ha sido un acierto absoluto el que el Centro de Iniciativas Turísticas haya elegido como ponente a Javier para plantear las líneas estratégicas de una ciudad tan importante como Marbella en materia de seguridad y también abierto que es nuestra condición de gobierno para que todo el mundo participe, para que pregunte, para que colabore, para que hagan propuestas en cuanto a las medidas de seguridad en nuestro municipio. Por parte además de un jefe cuyo uno de sus principales valores justamente es el escuchar y el atender a todos aquellos que quieren hacer propuestas, a todos aquellos que quieren ser escuchados. Don Javier, buenos días. ¿Es nuestra ciudad segura? Sí, muy segura, muy segura. Además, el entorno entero, toda la costa es segura, pero Marbella especialmente. No es que tenga que decírtelo por qué está aquí, sino porque es cierto, los datos así lo configuran, ¿no? Es un buen trabajo cada día, porque esto no es de un día, sino de todos los días cuidar mucho, sobre todo también al empresario, que es el que está más en el escaparate, ¿no? El que impulsa el desarrollo del municipio es la empresa, y a la empresa tenemos que cuidarla, es obligatorio cuidarla. Y todo el trabajo que hacemos lo hacemos pensando en que el turista que viene, o la persona, el visitante que venga, que esté seguro, esté tranquilo, quiera repetir Marbella, y que al estar seguro, estar tranquilo, y querer repetir, pues el negocio, el comercio prospera, evidentemente. Lo he dicho hace unos días que asistíamos a la unidad, estaba ya Margarita del Sita, que se hablaba de la importancia, ¿no?, para el turismo, que estuvieran seguros aquí, ¿no? Había hecho algunos puntos, ¿no?, para, diríamos, prevenir, ¿no?, prevenir posibles, ¿no? Sí, el trabajo de prevención es el trabajo diario nuestro. Toda la información que vamos recopilando a lo largo de la semana, de los meses, incluso de años anteriores, esa información la analizamos, y es la base sobre la que realizamos nuestro trabajo futuro. Don Javier, hoy en esta conferencia, ¿no?, es un almuerzo coloque también, donde habrá preguntas y tal, ¿nos podrías resumir un poco la ponencia que se va a...? La ponencia, la base está en aportar o informar la aportación de la policía local a la seguridad y al turismo, y en cierto modo acercar un poco más, dar a conocer más la policía local, que aunque es una policía próxima y cercana, hay veces que no la conocemos lo suficiente. Realmente también sí que lo vemos, ¿no?, últimamente que sí que no hay tanto, Tom Manta o esos ambulantes, ¿no?, que solíamos ver con tanta frecuencia, ¿no? ¿Eso es debido a lo vi erradicado o se han puesto medidas? Sí, se han puesto medidas. Erradicar es complicado, porque es un tema que, en cierto modo, la erradicación escapa a las competencias de policía local, pero en el trabajo diario sí. Lo que le dije antes de la planificación, el análisis y la previsión de lo que hay, la planificación del trabajo hace que podamos tener actuaciones puntuales para beneficiar la seguridad y la imagen en este caso. Muchísimas gracias, nos alegra mucho poder hablar con usted y siempre, bueno, encantaría que viniera un día a la tele a hablar un poquito más extenso de todo este tema. Cuando ustedes quieran, a su entera disposición me tienen. Gracias, a vosotros, gracias. Y hablamos con un empresario también aquí en Marbella y en Madrid, en todo sitio, es Frank Camelo, pero como estamos aquí en Marbella y hoy el tema de destacar también la seguridad, por eso está aquí el jefe de la policía local, me gustaría como empresario también cómo ves la seguridad en Marbella. Tú que vienes ahora de Madrid y viajas muchísimo, ¿no? En comparación a lo mejor con otras ciudades. Bueno, te doy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No, bueno, yo lo veo muy bien aquí en Marbella. Yo, quitando un poquitín el tema de Puerto Banús de por la noche, la seguridad, la verdad que aquí en Marbella yo no he visto casos importantes de decir que no hay seguridad. Yo lo veo muy bien, la verdad es que lo veo muy controlado. ¿Cree que habría alguna cosa que hacer para prevención o algo que tú veas de tu punto de vista qué podrían hacer más de lo que hacen? Bueno, esto es como todo, ¿no? Me gustaría que hubiera más parejas de policías andando por la calle, preguntando a los vecinos lo que les puede hacer falta, cosas de esas, ¿no? Pero en general yo la veo muy bien en Marbella, de verdad. Cuando vienes de Madrid, ¿qué tal? ¿Ha estado en Fitul? ¿Cómo ha sido este año tu experiencia? Pues bien, ya sabes que Fitul hay que apoyar a Marbella, esté quien esté, porque yo creo que Marbella es un don para nosotros, para los que vivimos aquí y los que vamos a Madrid. Y hay que apoyarla y quererla mucho, porque se está muy bien aquí. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias a vosotros. Bueno, la verdad es que yo creo que la seguridad en un municipio turístico es uno de los aspectos más importantes, más valorados, que yo creo que, en fin, en un momento determinado, cuando alguien quiere venir a visitarnos o a residir, pues más tienen en cuenta y yo creo que una persona como Javier Martín, que como saben es un gran profesional, nosotros desde nuestro grupo ya dijimos cuando fue el nombramiento, hace escasos meses. Después de haber tenido dentro de la policía local una situación de mucha polémica, nosotros entendimos que era una persona que iba a estar a la altura de lo que Marbella requería y, por lo tanto, nuestra presencia hoy aquí es precisamente para darle todo el ánimo y todo el apoyo desde nuestro grupo. Marbella es un municipio, en fin, complejo, ¿no? Precisamente por la cantidad de ciudadanos que vienen de otros países, de otras ciudades. Es un municipio complejo, con una composición geográfica difícil y, sobre todo, con una repercusión mediática que cualquier cosa que pase en Marbella o en las inmediaciones, inmediatamente tiene reflejo en los medios de comunicación. Y como yo he sido durante ocho años la jefa de la policía local de Marbella, la responsable de la policía local de Marbella, yo sé las dos importantes que siempre ha tenido nuestra policía para tener la seguridad en el nivel más alto. Y yo creo que, independientemente de cuestiones políticas, de que ahora estén unos y después estén otros, desde luego, por mi parte, siempre van a tener mi apoyo y yo desde aquí quería hacerlo evidente. Y el hecho es que tanto Kika Caracuel, ahora vendrá también Feli Romero, queríamos estar aquí acompañándolo, que son las dos personas que han tenido mucha relación con el ámbito de la seguridad y en mi caso, pues, como antigua alcaldesa, dándole toda nuestra confianza y todo nuestro apoyo a la policía local de Marbella. Gracias a vosotros. Entrevistamos a don Santiago Domínguez. Aquí en su casa, en el restaurante Santiago, todo un arte culinario. Es todo un artista. Bueno, pues nos alegramos mucho de estar aquí otra vez en tu casa, que tú sabes, sirve para nosotros un placer, un honor, tener aquí este espacio y poderle entrevistar. Buenos días. Gracias, Elena. Gracias, Pepe. Como estáis, estáis al frente en todos los eventos. Qué bien lo lleváis. Estáis haciendo muy bien. Bueno, pues aquí estamos con el CID, el Centro de Iniciativas Turísticas. Y, bueno, parece ser que hoy se va a tratar de la seguridad de Marbella. Y, como yo bien decía, Marbella tiene que ser líder en todo lo que podamos. Y la seguridad es muy importante que tengamos y seamos líderes en ello. Por lo tanto, esta iniciativa de que esta comida se centre precisamente en este tema es muy importante para Marbella. Yo siempre he dicho que Marbella es el líder, es la locomotora del turismo de la Costa del Sol. Y, como tal, hay que tirar de ese tren hacia nuevos futuros, porque ahora mismo se está presentando, está cambiando. Como se ha dicho, es un turismo líquido, ¿no? Que hoy está aquí y otro día puede estar en otro lado. Por eso se dice líquido, porque se expande, se va. Hay que tener cuidado y hacer que ese turismo se convierta en sólido, que se quede aquí y que podamos luchar todos a una, como en este caso es lo que está haciendo el CID, que podamos llevar y sacar adelante esta gran empresa que es el turismo de la Costa del Sol. Bueno, Santiago, hoy yo sé que lo hemos rescatado de la cocina, que estaba en sus fogones, y, bueno, quisiéramos saber también hoy el almuerzo, ¿qué va a consistir? ¿Qué ha preparado hoy? ¿De seguro? ¿Cómo son de seguro esos platos? Bueno, pues llevamos primero una ensaladita de gambas con sabor a kiwik, luego tenemos una lubina también muy rica, las finas hierbas, que ahora mismo estoy cocinando y me tengo que ir ahora mismo para allá, así que perdona, perdóname. ¿Cuántas personas tiene que atender aquí? Son cerca de 80. ¿Cerca de 80? Bueno, Santiago, lo dejamos con sus fogones, muchas gracias por atendernos y enhorabuena por su trabajo. Gracias. Gracias, bonita. Entrevistamos al alcalde de Estepona, el señor Urbano, que también se da cita y también con la seguridad, que es un tema que se ha hablado hace muy poquito en la mancomunidad y queríamos también saber su opinión. Buenas tardes. Siempre que el CID Marbella, CID Costa del Sol, organiza un evento y yo hago todo lo posible por asistir, la verdad que me gusta apoyar sus iniciativas porque está demostrando que está más que consolidado como institución, está haciendo mucho por los empresarios, por los profesionales, en definitiva, por toda la ciudad de Marbella y por toda la Costa del Sol y por eso estoy aquí. El día de hoy es un tema muy específico, el de seguridad y turismo, es un tema que nos preocupa a todos los alcaldes y, naturalmente, si vengo en otras ocasiones, esta vez con más motivo. Tanto Estepona como Marbella son ciudades muy seguras, ¿no? Son ciudades que todo es manifestamente mejorable, ya se sabe, pero la verdad que tenemos, en comparación con otras zonas, sobre todo en comparación con el pasado, tenemos unos datos estadísticos que son realmente positivos, pero todo lo que sea invertir en seguridad, invertir en medios personales y materiales, como hemos hecho recientemente en Estepona, con una nueva flota de vehículos para la policía local, todo lo que sea invertir en seguridad es bueno para todos, sí. Bueno, hace poco habéis presentado también lo que son los carnavales, me imagino que también, cuando hay fiesta así en grande, también hay que tener más precaución, ¿no? Sí, sí, pero para eso tenemos un concejal que es el que se ocupa específicamente. Muchísimas gracias, José Manuel. Gracias. Gracias.